Una de las labores que tenemos que hacer con los animales es generar confianza. De esta forma, podemos cuidarlos mucho mejor. La mayoría de expedientes tienen unos cuidados básicos, pero cada individuo es diferente. Entonces, si nosotros tenemos confianza con ellos y ellos confían en nosotros, como con este varano, es mucho más fácil vigilarlos, si les pasa algo, hacer las revisiones veterinarias y todo esto sin ningún estrés para ellos. Si tuviésemos que hacerlo a la fuerza, se pondrían nerviosos y lo pasarían mal. Yo soy Javier. Yo soy Blanca. Acabamos de bucear el tanque de Asarapaymas en el Apurio de Zaragoza para hacer labores de cuidado, mantenimiento, alimentación, sifonado, limpieza de metaquilatos. Es un trabajo que hacemos todas las semanas en diferentes instalaciones aquí en el Acuario. Hola, soy Borja. Bienvenidos a la cocina del Acuario Rubial de Zaragoza. Aquí preparamos diariamente la comida para los más de 5.000 animales que viven con nosotros, lo cual da mucho trabajo, pero es muy divertido. Hola, soy Laura y como veis, toca la comida. Vamos a echarle un poquito de patilla, a ver si quieren venir. Hoy vamos a echar más de 20 kilos de comida por todo el Acuario. Soy Xavi. Soy el cuidador de la Nutria Europea, una de las brillas del Acuario, y su nombre es Selda. Uno de mis trabajos, como veis, es alimentarla. Pero más que un trabajo, no me diréis que no es una diversión. Hola, soy Pau, responsable de cuarentena. Las funciones de las cuarentenas son aclimatar y desparasitar a las especies nuevas cuando llegan al Acuario. La segunda, y muy importante, es que curamos a los peces si se pueden enfermos, como un hospital. Y la tercera, que también es muy importante, es la cría y reproducción de las especies de peces importantes. Yo soy Irene, otro de los cuidados del Acuario de Zaragoza. En este caso nos encontramos en la Aniserie, que es una zona un poco tierna, en el sentido en el que aquí cuidamos de las crías antes de llevar las instalaciones más grandes. Aquí las crías siempre necesitan crígados más específicos. Las traemos aquí hasta que van creciendo y las podemos llevar a las instalaciones más grandes, ya en la exposición del Acuario. Educando para conservar la biodiversidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!